El gobierno remitió a la Asamblea un proyecto de ley para crear fiscales y jueces anticorrupción. La iniciativa se suma a otras que aún son tramitadas por el Parlamento. Patricio Díaz nos amplía. El secretario anticorrupción Iván Granda entregó el proyecto al presidente de la Asamblea. Se trata de un texto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en el que se incluye la designación de jueces especializados en anticorrupción y crimen organizado. Lo que se plantea es que esos jueces tengan competencia y jurisdicción específica para temas de anticorrupción y que estén posibilitados en una jurisdicción distrital para que la persona investigada no tenga luego el pretexto de que le estamos distrayendo de su fuero o de su juez natural. El proyecto irá a la Comisión de Justicia que ya tiene avanzado un informe para segundo debate de reformas al mismo código. La presidenta de esa mesa legislativa dice que se analizará la forma de procesar la propuesta entre las prioridades. Y en base a ello establecerse en efecto le damos un tratamiento como primero y segundo debate, es decir, como un nuevo proyecto, o si lo mejor es en aras de ahorrar tiempo, de pronto que sea calificado y que vaya como un insumo al documento que ya se está tramitando en este momento y que debe ser debatido en segundo debate. Desde otras bancadas tampoco se ve mal el tener magistrados que traten exclusivamente los casos de corrupción. Lo lógico sería unir todos esos insumos para que sean tratados en un solo cuerpo a fin de que con celeridad y con prontitud se pueda generar una buena ley o reforma a la ley que corresponde. Grande insistió en uno de los objetivos del proyecto. Nunca más una justicia del lado de los corruptos y que libere a delincuentes. El proyecto pasa así al Consejo de Administración Legislativa CAL y este lo remitirá a la comisión.